La luna de la angostura Quiere ser niña otra vez Porque los soles de enero Nunca la hicieron mujer Ay lunita del amanecer Si fuera flor del apacho Quisiera ser de laurel Pero de ser flor de luna Cuando la sepan querer Tucutucu de la nochecer Blanca pandorga de sal Que brilla sin descansar Encendida la chihuahua De enagar su corazón De harina su diaposón Vida la de tierra arada Luna mía de la inmensidad La luna por ser la luna Quiere alumbrar y alumbrar Pero la caza en los pumas Cuando comienza a aclarar Ay lunita del cañaveral Pero la luna más luna Es la del cortaderal Por fuera flores de higuera Por dentro miga de pan Ay lunita de la soledad Como en corzuela fugaz Ventana de par en par Que brilla con luz robada Dulce taronja de luz Que duerme en el cerro azul Cada noche desvelada Luna mía de mi Tucumán Luna mía de mi ladder Luna mía de mi Para con las lunes Luna mía de mi Recapzone Mza Action Luna 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 Metal